¡Feliz aniversario! ¡Venga fiestón para todo guacho! ¡Grandioso 26 aniversario del mejor y acogedor centro comercial a comerse! ¡Domingo! 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 Domingo 18 de febrero, desde el mediodía, con rico almuerzo de camaradería para más de 12.000 personas. ¡En el complejo deportivo El Pino! ¡Irene Salvador 158! ¡Toma y calla Santa María Guacho! ¡Venga cacer o cacerita para bailar y gozar! ¡Con la gran banda show Sabor y Clase! ¡Domingo encuentro! ¡La gran orquesta que está de moda! ¡Domingo de la de! ¡Domingo de la de! ¡Domingo de la de! ¡Los amigos de los hermanos Veramerti! ¡Cómo se mata el ruzano! ¡Ya no se mata! ¡Ya no se mata! ¡Ya no se mata! ¡La orquesta internacional! ¡Sonoluz! ¡Oye tú! ¡Por qué me miras! ¡De la de! ¡Narvasta! ¡Y los amantes del escenario! ¡Oy! ¡Oy! ¡Domingo! ¡Domingo 18 de febrero! ¡En el complejo deportivo El Pino! ¡El Pino! ¡El Pino! ¡Entrada gratis! ¡Gratis! 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 ¡Qué rico carnaval de regalos! ¡Polvo pica pica serpentina! ¡Regalos! ¡Y filmación total! ¡Amplifica! ¡Son! ¡Son! ¡Sonidos de agua internacional! ¡No! ¡No! ¡No hay más! ¡Compre calidad! ¡Bueno, bonito y barato! ¡Feliz aniversario! ¡Centro Comercial! ¡A Comerce! ¡A Comerce!